Y el gran apoyo que hemos tenido siempre del presidente de la Federación Mexicana de Vólibol, Jesús Perales Navarro, decirles que el gobierno del estado de Colima a través del Instituto Polimense del Deporte, pues bueno, con el aval tanto de la Federación Mexicana como de la misma asociación de vólibol, que trabajamos en equipo, estamos invitando a todos los deportistas y afortunados a presenciar la cuarta etapa del Tour Nacional Mexicano de Vólibol de Playa, Colima 2017. Que se estará llevando esta próxima semana, viernes 24, que es la etapa clasificatoria, y lo que son las finales, donde estarán los mejores dos equipos, tanto en la rama femenil o parejas, en la rama femenil como baronil, 25 y 26, lo que será salvo y domingo. Se estará llevando tanto en la unidad deportiva Morelos, en la cancha de playa por supuesto, el 24, 25 y 26, y en la Universidad de Colima, el 24 y el 25, hasta las dos de la tarde aproximadamente en la Universidad de Colima. Agradecemos al rector por el préstamo de la instalación, esta rector es la máxima casa de estudios, y esperemos que también de forma conjunta tengamos un excelente torno, tanto en un lado como en otro. Decirles que están confirmados los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Baja Sur, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Navarrete, Bolímpas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, y Zacatecas, y por supuesto, el anfitrión Colima. Vienen los parejas importantes, que es la información que nos ha pasado. En el clasificatorio vienen Seira Orellana de Jalisco, proolímpica del año pasado en Guaymas, y es campeona nacional universitaria, y María José Quintero de Sonora, jugando por la Universidad de Sonia de Sinaloa de Mazatlán, semifinalista también de playa en Puerto Vallarta. Otra gran dupla es la mundialista, es campeona nacional juvenil sub-21, Step Busby, de Sinaloa, y Karen Valencia, de Nayarit, es campeona del club nacional de playa en Mazatlán 2015. Decirles que las parejas sembradas están por el club de Manzanillo, con Jocelyn Díaz, de Veracruz, Brida López y Rueda López, de Oaxaca, Vanessa Virgen, de Manzanillo, y Cecilia Ríos, de Tamaulipas, Pamela Aguirre, de Chihuahua, y Gabriela Rodríguez, de Ciudad de México, Alinga Portugal, Mayarit, y Luisa Vega, de Guerrero, Alejandra Villavicencio, y Gabriela López, de Tamaulipas, Azul, y Quique Diana Valdés, de Sinaloa, y por el maronil, vienen algunas parejas también importantes, pero por supuesto estará José Ángel Cárdenas Valdés, Loche, conocido, aquí de Colima, haciendo pareja con Juan Espinosa, de Sinaloa, entre otras parejas que también vendrán a este evento importante. Entonces, este trabajo que se está realizando de forma coordinada entre el gobierno del Estado, el Instituto del Deporte, la Asociación y la Federación, lo esperamos que tenga una muy buena participación, que vaya a abarrotar el nuevo espacio, que ya se encuentra con heladerías, con lechumbres, con regaderas, para que puedan ir bañando a los jugadores, y también por supuesto con los baños, y que pueda presenciar este bonito deporte que es el vólibol de playa. Quiero hacer extensiva la felicitación a la Asociación de Vólibol. La semana pasada fueron al Instituto de Federación a Sinaloa, donde Cocoteros estuvo en segundo lugar nacional, y eso le da la posibilidad de poder participar el próximo año en la Liga Americana de Vólibol, ya consiguieron su calificación. Y pues bueno, Cocoteras quedó el sexto lugar, sexto lugar. Y decirles que Colima será sede con cuestiones que hizo el gobernador Ignacio Carlta Sánchez, nosotros mismos como instituto y también la Asociación de Pandemia Vilario de esta Copa Federación de Sucbolismo será sede en 2018. Y pues bueno, estaremos preparados por supuesto para buscar el campeonato en ambas ramas. así que invitarlos 24, 25, 26 Bólicos de Playa y pues bueno, el juvenil es clasificatorio para el juego de la juventud de la primera etapa donde se van a clasificar los deportistas a nivel nacional para buscar su clasificación al juego de la juventud argentina 2018. Se introduzco la voz a Gabriel para que le dé información más amplia. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias a todos, a su asistencia, gracias por los medios, gracias por ganar la publicación, en tal, con el lado de prensa, agradezco también al gobernador con todo el apoyo en el cual no crea el voleibol y pues también nada más abundar sobre algunas cositas más a fondo. También miren como el de ellos destacados en el torneo de clasificatorio para grupos olímpicos donde ellos mencionan que es un clasificatorio que se va a conformar la preselección nacional y se van a escoger a seis mujeres y seis hombres para poder trabajar. Todavía está viendo la posibilidad, me mencionaban que quisiera, la presión quisiera que fuera en Sinaloa o fuera en Colima inclusive o en Peracruz, que son las tres series donde se pudiera concentrar el selectivo de seis jóvenes y tampoco seis mujeres y seis hombres para conformar este selectivo. Este selectivo en noviembre y siempre va a estar como se hizo hace dos años va a ser este selectivo que es como un orceca juvenil y ese orceca juvenil tiene la zona dos pases que un poco a los olímpicos de la juventud en la tercera. Vienen varios deportistas destacados entre ellos puedo mencionar medallas de oro en olimpiadas que son Ibrichal y Diego González también viene la pareda de la bolián Garza y Germán que son oro también en olimpiadas vienen también los medallistas que se colectan pues todos van a participar aprovechando también para cogeo para productos de competencias vamos a vender un gran grupo de deportistas locales que se espera mínimo 6-8 parejas en juvenil de hombres 6-8 parejas de juvenil en mujeres también viene de Oaxaca también viene y también Colón y Alex Colón que son oro de Aguascalientes vienen también Martín Lazo Guzmán y Teolicano también oro de Monterrey en la Argentina Nacional Plata que es Juanina Rectancur y Lina que son de Manzanillo que vienen a participar que son de las parejas fuertes locales también vienen algunos oros abiertos en Puerto Vallarta que realizó lazo y pues están todavía confirmando como atletas la operación todavía está con las fuertes abiertas hasta el día de hoy se supone que se cierra y me comentaba la lección para que viéramos hasta toda la mañana para que pudieran inscribirse entre parejas tanto juveniles tanto en la categoría libre invitar a los municipios a los entrenadores de Corima a que aprovechen este evento y que no hagan pasar la oportunidad de coger a sus clientes tanto juveniles y en mayores y que se comuniquen con nosotros que se comuniquen en este caso conmigo o con César Pérez que es el coordinador también de parte del instituto estamos cerrando inscripciones más los curáneos que eso nos está encargando Gerardo que es el responsable de la agregación y Ida Garciola que es la encargada también de bolígol y playa a nivel nacional aquí en el evento vamos a estar coordinando la logística en este caso ya hablé hoy precisamente con la licencia operales para que con todo lo que es la parte técnica y el formato de competencias y todo me haga responsable yo como parte técnica la especialística estar arrojando información a los medios y también arrojando información a nivel nacional para que fluya en plataforma en la prisión operativa creo que Fernando ha designado a César Pérez como responsable de lo que es la hidratación del tono de canchas y demás y con el grupo de la asociación que tenemos hace un favor de apoyarnos también y cualquier otra persona que quiera integrarse a los trabajos el conjunto lo integramos para que esté apoyando a los últimos años que es la la operatividad y la logística de toda la región es un evento de gran calidad en la parada que ya mencionó todas las parejas son las 8 mejores de médico y la verdad que sí me da mucho gusto que esa etapa le da tanta importancia ya se han comunicado conmigo todos desde el Santoño Vanessa Virgen por él tenemos parejas locales se le dio el wheel card de la asociación se le dio a José Ángel Cárdenas por el renombre que tiene equipo de Lima él va a jugar en Sinaloa pero se le dio el wheel card como espacio directo por parte de la asociación y se le dio a él y en juveniles se le dio a Fernanda a Fernanda Delgado y a Laínse Torres como parte de la asociación que se le dio a seguridad para que avance directo del night round el formato de competencia de Dortán por mandármelo dependiendo el número de presentantes y también en juveniles no sé si hay alguna duda alguna ganación vamos a estar echando muchas ganas todo el evento en coordinación con el poder y para hacer lo mejor posible con el bolígrafo arranca el viernes ¿cuál es el clasificatorio? el clasificatorio arranca el viernes tiene un costo de 500 pesos a la inscripción hacer hincapié el costo de la inscripción no es ni para la asociación ni para el instituto ni para nada es simplemente para el pago del arbitraje en el arbitraje estamos hablando de 10 árbitros que se ocupan mínimo 2 por cancha y algunos 2 árbitros van a estar libres para estar saludando para que algunos descansen realmente es un gran esfuerzo pero estamos para hacer lo mejor que se pueda apoyar que hable con tantos diferentes árbitros y son 10 árbitros los que se ocupan 2 por cancha 2 libres y sobre eso vamos a estar es una jornada intensa desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde que os ocurre hace 6 y media por ahí nos alcancen a luz solar entonces vamos a adecuarnos hasta las 6 de la tarde arreglándonos ya que a las 6 de la tarde termine todo todos los días ¿y el torneo principal sería el sábado de la mañana? el torneo principal del juvenil es sábado y no hizo nada más el clasificatorio es viernes y sábado y no hizo nada más pues todavía no lo hemos definido dependiendo de los números de los participantes porque por ejemplo el clasificatorio del juvenil se va a jugar a 30 puntos nada más un 6 de 30 puntos porque están cerca de 30 parejas ya casi escritas entonces para sacar 30 parejas se van a montar 30 de atalar los espacios y la verdad si está medio complicado en el tour que es el main round ya ahí no se puede tienen que ser juegos complejos son 12 y 12 además de manera que son 6 están clasificados de acuerdo a un radio y entregamos un wheel card la sesión un wheel card la operación serían 8 y los 4 son del clasificatorio el viernes si vienen 10 parejas te hacen un pan generalmente donde sabe el libro son 12 y 12 8 o la mañana 8 o chile de niño de 8 hasta que el sol así es la sesión gracias gracias